Hola a todos ustedes. Bueno, como ya lo dice Gaby, muchos me conocen también. Gaby Luna está aquí para servirlos en lo que ustedes quieran. Y hoy hemos venido a tratar un puntito que es muy 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 claro. Principalmente, porque como ya dijimos aquí, el cliente es la base para que ustedes reciban su sueño. Se oye feo, no sé, pero sí es. Estamos trabajando para alguien. Y por algo.